...que cada vez es más visitado y más buscado. Estamos en comunicación con Marcelo Rivarola, que es el director de turismo del departamento de Malargue. ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, Marcelo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar en contacto y muchísimas gracias por tenernos presente. ¿Un 100% aumentó el flujo vehicular por el Pehuenche? Así es. Debido a las demoras que tenemos en Libertadores, también las condiciones que imponen otro tipo de pasos, se ha visto, bueno, más que favorecido Malargue y todo su paso Pehuenche, debido a que, bueno, en las últimas horas nos han informado que más del 100% del incremento vehicular. Esto quiere decir que estamos rondando en 250 vehículos diarios, tanto de un tránsito hacia Chile o hacia la Argentina, y esto se incrementa a los fines de semana, pero notoriamente se incrementa. Pensemos que el paso Pehuenche es un paso que está totalmente asfaltado, muy bien acondicionado, es muy rápida la dinámica también de aduanas, de migraciones, ahí justo en las loicas, donde tenemos el control aduanero. Y, por otro lado, bueno, las condiciones de altura también se dan de que sea un paso totalmente descongestionado, mucho más teniendo en cuenta que Pehuenche es un paso que no permite cargas pesadas, sino cargas peligrosas o camiones de lastre. Por lo tanto, básicamente es un paso vehicular que lo utiliza muchísimo flujo de turistas, muchísimos visitantes. Por lo tanto, bueno, este dinamismo que tiene Pehuenche ha hecho que, bueno, últimamente el flujo de automóviles se haya incrementado prácticamente en un 100%. O sea que hasta hace muy pocos días había cerca de 100, 120, 130 automóviles diarios, tanto hacia Chile como hacia Mendoza. Exactamente, total. Hoy estamos rondando más o menos en los 250 vehículos. Esto es lo que nos responde la gente ahí de, precisamente, de migraciones y de aduanas. Por lo tanto, tenemos un flujo promedio de vehículos de más de 250 vehículos y, obviamente, esto en fines de semana se incrementa muchísimo más. Marcelo, ¿y cómo repercute la situación en Malargue? Bueno, de hecho, esto es más que favorable, ¿no? Tener un paso que nos conecta con una región más metropolitana, como estamos muy cerquita de Santiago de Chile, de Rancagua, que son las principales ciudades ahí de Chile, pero también nos conecta de forma inmediata con la séptima región del Maule, como lo es Talca, Curicó. Nosotros hemos hecho una fuerte promoción turística conjuntamente con el M-Tour, convocando a los dos departamentos también del sur, General Albiar, San Rafael y Malargue, apoyados, obviamente, por el M-Tour. Fuimos y hemos hecho una fuerte promoción turística. Fuimos en un colectivo doble piso, para que tengan en cuenta, porque fuimos empresarios, funcionarios de todos los departamentos y las condiciones del paso son extraordinarias porque permiten este tipo de tránsito vehicular, ¿no? En un colectivo doble piso hicimos promociones y hoy ya estamos viendo los beneficios, ¿no? Muchísima gente de Chile está visitando Malargue y eso para nosotros es altamente favorable. Absolutamente. Ahora, se habla de que hay que hacer doble trámite aduanero, es decir, dos veces ir a hacer el papeleo de aduana. Eso es así, lo enlentece o igualmente lo mantiene ágil y sobre todo me gustaría preguntar por qué. ¿Por qué son dos trámites cuando acá uno entiende que es uno solo? El tema es que esta aduana, este paso internacional, tiene dos terminales aduaneras. Una en Argentina, una en Chile. Una está precisamente acá en Las Loicas, ahí se hace la parte de aduanas migraciones de Argentina y luego hay que llegar hasta la laguna del Maule, donde está la aduana chilena, que sería el segundo complemento. Así todo es un paso dinámico, es un paso ágil y las demoras son mínimas. Podemos dar cuenta de que estos últimos días hemos tenido entre tramo y tramo no más de una hora de demoras en todos los trámites que hay que hacer. Y estamos muy cerquita también de las ciudades de Chile. El paso está, el límite desde Malargue está a 140 kilómetros, Las Loicas está a 100 kilómetros, por lo tanto es un paso más que cercano y también dinámico. Y más o menos esas fueron las demoras, a pesar de que, bueno, es un paso internacional que tiene dos terminales aduaneras, ¿no? Una del lado argentino y otra del lado chileno. Recién cuando le preguntaba la repercusión sobre el departamento Malargue del uso de este paso, también me refería, y corríjame si no es así, a que transiten estos viajeros, hace que se reactive el comercio y demás, porque parar a comer, tomar un descanso. Sin duda, esto nos beneficia, pero a toda la rama del sector turístico, a toda la rama gastronómica, a los comercios locales. Esto también beneficia, obviamente, que al sector de las gasolinerías, no todas las dispensas de combustible. Esto también beneficia muchísimo a la hotelería, porque muchos vienen y se quedan acá, hacen sus trámites aquí en Malargue también, compran fundamentalmente, tanto a regalos, compran alimentos, mercaderías. Otros vienen también por el tema farmacéutico, que son muy atraídos también aquí en la Argentina, y otros simplemente por pasar sus vacaciones. Así que esta dinámica, tanto para ir como para volver desde Chile, favorece, pero rotundamente, a todo el comercio de Malargue, porque más de una necesidad siempre aparece, y más de una necesidad también es solventada acá por la rama comercial de Malargue. Así que, obviamente, este paso a nosotros nos beneficia, pero muchísimo. Y, bueno, desde el punto de vista turístico, esta dinámica que hablábamos recién, de un paso rápido, de un paso también que tiene un paisaje extraordinario, hace que sea un viaje netamente turístico. Marcelo, ¿nos recuerda el horario? Bien, de 9 de la mañana a 20 horas está abierta la aduana argentina, la aduana argentina, mientras que la aduana chilena cierra a las 18 horas. Esto es muy favorable para nosotros porque podemos transitar nuestro paso internacional pehuenche con nuestros atractivos, como es el Real del Pehuenche, las termas de Cajón Grande, como es la misma Las Loicas, algunos paradores turísticos que tenemos en la ruta, uno puede volver a la Argentina hasta las 20 horas. Así que, bueno, es el horario que está abierta nuestro paso internacional pehuenche, de 9 de la mañana a 20 horas de la noche. Marcelo, muchísimas gracias por toda la información. La información se imaginará que es muy útil para muchos que están pensando en viajar y están buscando alternativas al Paso Cristo Redentor. Así que, le ratifico eso, nuestro agradecimiento por los detalles. Bueno, nada más agradecer este contacto, invitar a todos a Malargue. Estamos muy cerquita de Mendoza, 315 kilómetros nos separan de la ruta 40 y a 140 kilómetros desde Malargue está este paso internacional rápido, dinámico y muy lindo para visitar, con un paisaje extraordinario. Así que, bienvenidos a Malargue. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, Marcelo. Es muy amable. Muchísimas gracias. Iba a decir Marcelo Rivarola, el director de turismo del departamento Malargue.